Mi nombre es Fernanda Castaneda Torres, soy enfermera de la Surred Sur de la Unidad de Cuidado Intensivo Adultos y mi mensaje de corazón para todos es que nos cuidemos, utilicemos nuestros tapabocas adecuadamente, lavemos las manos constantemente, cumplamos con el aislamiento preventivo y el distanciamiento social. Estoy segura que ninguna de ustedes quisiera estar en la Unidad de Cuidado Intensivo conectadas a unas máquinas para sobrevivir y aislados completamente de sus familiares. La Surred Sur ha ampliado las Unidades de Cuidado Intensivo con la intención de garantizarle a los ciudadanos una atención adecuada. Sin embargo, si no acatamos las recomendaciones, los servicios nos van a colapsar y no vamos a poder garantizarle la atención a todos. Y la única forma en que podemos superar esta situación es cuidándonos entre todos. Gracias por ver el video.